¿Qué es el Instituto Técnico General Manuel Belgrano? Y anhelar, he hecho en realidad el sueño de conocer Mar del Plata, el mar tan anhelado por muchos. Agradecerle a Dios y pedirle que ilumine el camino para que nuestros jóvenes disfruten y vuelvan a casa felices y contentos. Los vamos a volver a esperar cuando nos regresen. Así que bueno, feliz de compartir esta experiencia tan importante para nosotros y para ellos. Con mucha expectativa, acompañando a los directores, a los docentes, a los padres y principalmente a los alumnos de la banda en Mar del Plata. Así que bueno, estamos esperando con mucha expectativa. Obviamente que hay una alegría tremenda de parte de los alumnos. Así que bueno, quiero mandarle un saludo a todos los alumnos y que les vaya muy bien y se porten bien. Soy egresado de la Escuela Técnica Número 1 de Las Teñas. La verdad que bueno, es una gran oportunidad que se nos está dando. Aprovechando todo este momento, se logra ver la alegría y la felicidad que tienen nuestros compañeros. Es impresionante la alegría que hay entre los changos. La semana pasaba volando y la verdad que la emoción que ellos transmitían era muchísimo. Yo voy al técnico de aquí de la banda, el técnico F29. La verdad que sí, estoy contento por poder viajar. Orgulloso, digamos, de que el intendente me haya dado esta oportunidad de conocer el mar. Pero bien, bien, estoy con las expectativas bastante altas. Voy dispuesto a disfrutar. ¿Conocías el mar o no? No, todavía no. Primera vez que voy para ahí. Primera vez voy contento, voy ilusionado. Así que estamos muy agradecidos a todos por la partida de los que vayan a conocer lugares que uno no puede dar. Así que muchísimas gracias, Darío Montero, y a todos en comisión. ¿No despedir al nieto? Ah, sí, y ojalá que le vaya muy bien. Al intendente, que le agradezco muy mucho. Primera vez que veo yo esto. Bueno, y una vez más, ¿no? La presencia del señor presidente de la ciudad, el señor David Montero.